jugos para el colesterol y perder peso jugo de remolacha para reducir el colesterol es imprescindible consumir vegetales y un modo ideal de conseguirlo es mediante jugos y batidos en este caso las propiedades de la remolacha o betabel son perfectas para reducir el colesterol así como las fresas ricas en antioxidantes jugo de alcachofas la alcachofa es uno de los vegetales con más propiedades medicinales entre ellas su propiedad para reducir el colesterol regular la presión arterial y cuidar de nuestro corazón jugo de piña y limón la piña es otro elemento fundamental para reducir el colesterol además de sus muchas propiedades si la acompañamos con limón se convertirá en un jugo tan refrescante como saludable un cóctel perfecto para estas fiestas que te servirá por ejemplo como acompañante perfecto tras esas comidas un tanto pesadas en temporadas de fiestas dale like y suscríbete